Vamos a la oficina de Ricardo Elías y sabemos que se presentó un proyecto para la numeración de las calles. Ricardo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, bueno, muchas gracias por estar y por dar la oportunidad de mostrar a la comunidad estos proyectos, estas alternativas que estamos presentando para nuestra comunidad. Vos sabés que creo que en algún momento se presentó hace muchos años esto, y no sé si fue viable o no, pero creo que quedó en la nada. Y es importante, porque la gente que viene de afuera se maneja de otra manera. Sí, sí. Bueno, esto es un proyecto para numerar las calles de Salto. Nuestras calles hoy, por hoy, en todo el partido de Salto, con excepción de la localidad de GAM, que ya las calles tienen número y nombre, nuestras calles tienen nombres propios. Y la idea es ponerle números, anexarle números a las que ya tienen nombre, o ponerle número a aquellas que aún no tienen ni siquiera nombre. Este proyecto ya fue en algún momento presentado en nuestra localidad en Salto, allá por el año 87, gobierno de Gustavo Menende, pero no prosperó. Después hubo un cambio de gobierno y nunca se llevó a cabo esta idea. Así que es una vieja idea que yo no sabía que existía, pero cuando me puse a investigar para hacer el proyecto, descubrimos de que existía eso, pero que nunca se había llevado a la práctica. Así que, bueno, ahora desde el bloque de Junto por el Cambio, en el cual pertenezco, lo hemos presentado ya hace un mes en el Consejo Liberante, lo hemos conversado en una comisión, no hubo objeciones, y bueno, ahora dependemos de que el presidente del Consejo Liberante lo ponga para su tratamiento en alguna sesión para ser aprobado o no, si no es acertada la idea, como todo proyecto. Por lo pronto, en este momento, se encuentra este proyecto en las áreas de obras públicas, donde se le pide una opinión, seguramente después irá al área de tránsito, y una vez que se expidan las áreas, queda en manos del presidente del Consejo Liberante para su posterior tratamiento o no. No, o puede que suceda como ha sucedido y sucede con tantos otros proyectos que hemos presentado, de que duerma el sueño de los justos en algún cajón de algún escritorio sin ser tratado. Pero bueno, esperemos que no sea este el caso. Por ejemplo, las calles que tienen nombre siguen con el nombre, nada más que se agrega el número. Y vos decís las calles que no tienen nombre todavía, ¿se puede agregar el número y se puede agregar el nombre también? Claro, la idea es numerar todas las calles de Salto. Las que hoy tienen nombre y aquellas que aún no tienen nombre, que son muchísimos, e inclusive, obviamente, en el proyecto que queda a consideración y que lo deberá elaborar la dirección de planeamiento de la Municipalidad de Salto, se deja contemplado para aquellas calles futuras a abrir, se dejan previstos los nombres. Obviamente, la idea es mantener los nombres. Primero, por una cuestión práctica, no olvidemos que todos los habitantes de la localidad de Salto tenemos nuestros documentos con una dirección, con un nombre en la calle. Por lo tanto, si se derogara ese nombre y se le quitara el nombre, tendríamos que rehacer absolutamente todos los documentos, sería todo un lío. Pero, más allá de esa cuestión práctica, que es impracticable, más allá de esa cuestión práctica, también es importante mantener los nombres porque cuando fueron colocados, se ha hecho para distinguir a alguna persona o alguna cosa que es importante sostenerlo, porque eso hace a nuestra identidad como un pueblo. Y que también esté la posibilidad que en alguna calle a la que se le coloque un número que aún no tiene nombre, en algún momento también se le pueda poner un nombre para distinguir a alguna persona o cosa. Entonces, es importante porque eso hace a la identidad de nuestro pueblo. Por eso, la idea es mantener las dos cosas. Si bien después en la práctica, seguramente nos vamos a manejar con los números porque es mucho más simple, tanto para los que vivimos en Salto como para aquellas personas que no son de Salto, sobre todo. Tener en cuenta que en esta época que estamos viviendo, ha prosperado muchísimo el tema de lo que le llamamos delivery, el motomandado. Hay muchos servicios urbanos que antes no existían, remises. Que es importante que esta gente se pueda manejar de una manera más simple y más ágil para poder llegar al lugar de destino, sin dejar de lado, obviamente, lo que es emergencia, como puede ser salud, bomberos, y no hay que hablar de lo que es seguridad. Haciendo un paréntesis en seguridad también de que sabemos que en lo que es la policía comunal siempre se maneja normalmente con efectivos que no son de nuestra localidad. Por lo tanto, cuando sale a manejar un patrullero, llegar a un lugar de destino en una emergencia, a veces no es fácil. No podemos depender de un GPS porque es muy lento. Entonces, es importante que sea una forma práctica y sencilla de llegar. Sí, lo que te iba a preguntar, hay calles que son testigos en Salto, por ejemplo. Calle Buenos Aires cambia el nombre de un lado a otro. Claro, claro. Calle Hipólito de Tirogoyen, Avenida España, ¿eso se va a mantener? ¿La numeración correlativa? Claro, sí, sí. Porque si no, no podríamos... Cuando una calle cambia de nombre, tiene que cambiar de número, porque no podríamos tener un mismo número para dos calles distintas. Porque se mantendrían también los nombres. Entonces, eso también está contemplado. Obviamente, hay que hacerlo de una manera fácil y sencilla para que la gente lo pueda interpretar. Por ejemplo, si la calle Buenos Aires pasa a ser la calle 17 o 1, no sé si va a ser la 1, pero pongámosle que sea la 1, la continuación que el hirigoye podrá ser la 101. Entonces, sabemos que de la calle Dardo la Falce hacia el este, todas pasarían con un 100 adelante. Entonces, es una forma fácil de ubicarte, tanto para nosotros como para las personas que no son de acá. ¿Y ahora podemos hablar de política, sí? Bueno, si te parece, estamos en un momento bastante complicado, pero bueno. Por eso, quería preguntarte. Seguramente hubo charlas, viene un balotage. ¿A quién van a apoyar? ¿Saben? ¿Charlaron? Bueno, a ver, yo pertenezco a la coalición cívica Ari de Salto y estamos dentro del Frente Junto por el Cambio desde que se creó este Frente. Lamentablemente, tengo que decir que en esta última elección, nuestro Frente no ha sido elegido por mayoría como para que tengamos la posibilidad de gobernar este país, esta provincia o esta localidad. Lamentablemente. Por lo tanto, de acuerdo a la cantidad de votos que hemos sacado como fuerza, nos pone en un rol de oposición, sea quien sea el futuro presidente. Eso hace de que, bueno, ya desde la coalición cívica nos hemos manifestado de mantener una cierta, no cierta no, una neutralidad en cuanto al apoyo, porque nosotros vamos a tener que mantener un rol de oposición en el futuro gobierno. Por lo tanto, no apoyar, lo cual no indica de que después cada persona o cada integrante en forma personal pueda optar en el cuarto oscuro, si es que decide ir, a elegir por uno o por otro. Lo cual no significaría un apoyo, sino significaría solamente una elección, del menos peor. A mí me gustan mucho las comedias, ver en televisión y en cine, y ahora nos han dado la alternativa de elegir entre una de suspenso y una de terror. Y bueno, yo no quiero ninguna de las dos, pero veré. Pero, ¿sería bueno ir a votar? Sí. Por ejemplo, el voto en blanco en este caso no ayuda a nadie. No. Pero es una alternativa. Pero, ¿hay que incentivar el voto en blanco o no? No, no, no hay que incentivar ningún voto ni en blanco ni a... Bueno, el que está convencido de que hay que votar a determinado candidato, que fomente el voto hacia ese candidato, el que está convencido de que es el mejor. Pero tampoco fomentar el voto en blanco, no. Cada uno hará lo que quiere en el cuarto oscuro. El voto en blanco ni perjudica ni beneficia. Porque nosotros no podemos decir que el voto en blanco beneficiaría al que salió primero o al que salió segundo, porque no sabemos a quién va a votar esa persona. Ahora, claro, si partimos de la base de que toda la persona que vota en blanco, si votara, votaría por el que perdió, entonces sí estamos favoreciendo al que ganó. Pero no estamos convencidos. Si vota en blanco, no sabemos que si tuviera que elegir, elegiría a uno u a otro. No sabemos a quién elegiría. Por lo tanto, es muy difícil saber de qué se beneficia al que ganó. Claro, si la elección se vuelve a repetir como está, gana el que salió primero. Porque si toda la oposición votara en blanco, más los que ya votaron en blanco también, obviamente. Pero eso no va a ocurrir. Estamos hablando de que los que estamos en política tenemos nuestras reservas y nuestra opinión y tenemos que ser muy cautos a la hora de fomentar o de apoyar a un espacio con el cual estuvimos totalmente en disidencia hasta el día de ayer. Lo cual no implica no elegir. Una cosa es el apoyo y otra cosa es la elección. Quedará al libre albedrío de cada una de las personas. Ustedes lo que recomiendan es que cada cual vote como quiera. Exactamente. De hecho, que lo hace la gente. Pero uno podría tratar de fomentar o de incentivar. En nuestro caso, no. Si vaya y vote, elija por la mejor opción. Si cree que no le represente ninguna de las dos opciones, pues vote en blanco. ¿Te queda algo más, Ricardo? No, no, nada más. Bueno, me vino así a la mente muy rapidito, referido al proyecto de numeración de calles, de que, bueno, obviamente estamos hablando de que le des enumerar las calles para facilitar el deambular por nuestra ciudad o por nuestra localidad. Esto es para todas las localidades, quiero decir, ¿no? No solamente para localidades de Salto. Para todas las localidades del partido de Salto. Con excepción de GAN, que ya los tiene. Es importante que después el municipio provea de los carteles necesarios para poder identificarlos. Porque puede ser práctico el sistema, pero si no están señalizadas las calles, como ocurre hoy en muchísimas calles, y sobre todo en las localidades también, Con respecto a eso, también hemos presentado un proyecto ya hace un tiempo, para la señalización de las calles, autorizando a que el Ejecutivo pueda realizar convenios con determinadas empresas o particulares para que estos provean los carteles de señalización de calles. Con la posibilidad de que cada empresa o particular que haga este aporte, tenga la posibilidad de colocar por encima del cartel una placa a manera de publicidad. De esta manera, no se le eroga gasto al municipio, y es una forma de poder proveer de carteles y que no nos pase lo que nos sucedió de que, por más que sepamos que después de la calle 5 viene la 7, pero si no tenemos el cartel de la calle 5, estamos en la misma, ¿no? Es importantísimo que se señalice. Eso es algo que ya se podría implementar de manera inmediata porque no le erogaría ningún gasto a la municipalidad. Ricardo, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. ¡Gracias!